hola amigas y amigos bienvenidos a enricón de blue yo soy blue vamos a jugar una partida de overwatch perdón en kings row en ataque y vamos a seleccionar al healer que suele gustar más que es lucio con su skin de capoeira bien esta partida que va a ser un poquito especial partido partida si se da medio rápida esta vamos a hacer una segunda pero de momento vamos a decir partida bueno les comento que va a ser un poquito especial porque porque esta van a ser las últimas partidas con el overwatch tal y como lo conocemos vamos a decir que con el overwatch tradicional dado que dentro de unas horas en muy poquito tiempo va a haber una actualización del juego y ya van a meter al nuevo héroe llamado baptist porque digo que va a ser el fin del overwatch tradicional bueno les voy a explicar un poco porque este la introducción de este héroe ha hecho que cambie muchísimo la forma de jugar a pesar eso a pesar de eso es algo que recordamos y que nos viene un poquito así a nuestra memoria del año pasado porque es una situación muy parecida a lo que pasó con brigitte me voy a explicar un poquito más en detalle era mientras la damos velocidad aquí a nuestra área bien tenemos orisa y varios que acabo de ver a un genji si bueno si podemos en la muchachos bueno mientras estoy aquí con mi equipo les comento porque digo que es una situación parecida a lo que pasó con con brigitte bien que por cierto justamente fue hace un año también esto la situación bueno porque en ese momento las partidas se volvieron un brigitte contra brigitte a qué me refiero bueno me refiero que era en los dos equipos obviamente se elegían a brigitte porque estaba muy fuerte y la y era una competencia entre esas dos entre esos dos jugadores por lo general el que primero era eliminado su equipo perdía una gran ventaja y casi casi seguro que terminaba siendo el que perdía la partida ahora mismo con baptist acaba de pasar lo mismo y lo digo con conocimiento de causa porque porque se ha jugado muchísimo en el servidor de prueba donde se podía jugar con este héroe y es la situación que se está dando la situación es muy muy similar porque termina siendo bueno enfocándote haciendo focus a ese personaje que bien zaria que bien zaria genial bueno terminan haciendo ese tipo de focus en el personaje y el primero que muere y termina siendo el equipo que pierde prácticamente siempre hay una diferencia y es positiva es que cuando la situación brigitte es que todo el miembro todos los todo el equipo tenía que hacer centrarse y hacer focus sobre sobre brigitte lo que eso dejaba al resto del equipo contrario pues para hacer lo que quisiera en este caso baptist no es tan fuerte y entonces bueno un dps o dos pueden ir a por él y bueno no no se puede más o menos equilibrar no bien pero lo que es un hecho y es que un dps alguien que seguramente sea un flanco que rápido puede ser puede ser tracer podría ser genji o incluso widow desde la distancia tiene que enfocarse el focus contra ese personaje y ya no jugar ya no jugar la partida a ver obvio si jugar la partida pero no me refiero a eso es más bien ya no estás preocupado de tus compañeros de estar yendo al punto defendiéndolo no tu objetivo es eliminar a este giles por todos los medios posibles ahí está muy bien y aparte pues si no logras eliminarlo estar muy pendiente de cuando lances su habilidad del immortality film y el campo donde está este genji que la ata a esta boom bueno estar pendiente para destruir ese pues ese drone porque y es así todo el rato que es divertido para la persona que está haciendo eso pero ya estás obligado a que no puedes jugar la partida en que es un poco extraño eso pero bueno oigan vamos a ver cómo resulta por lo general la gente en el servidor de pruebas simplemente es exactamente igual que cómo se va a jugar a posteriori y ya comenzaría como se metió a vete y no tú no vas a poder hacer nada winston vete somos mejores o que la tabego ya muérete y nos lo hicieron bien ya me quedé aquí solito no voy a durar ya ahí nos tenía muy poquita vida venga agrupémonos bueno que les comento nada más que salga ahorita voy a hacer algunas partidas obviamente voy a explicarles cómo cómo se juega en el servidor oficial ventajas y desventajas y espero poder traer pronto subir pronto el gameplay dado que pues ya saben ustedes cuando hay héroe nuevo es muy difícil el poder seleccionarlo de primeras es muy difícil pero bueno pero otra vez y bueno ahora mismo esta gilera a mí que estoy usando ahora que es lucio me suele gustar mucho y bueno pues miren se nos está dando bien por lo menos por lo menos me estoy me divierto en la partida no estoy siendo muy muy buenas por parte de de ana o guau 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 que bien eso estuvo genial guau 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 muy diferente a esta partida que estoy jugando y ahora ahora mismo no estamos teniendo en cuenta a nadie en concreto no hacemos un focus generalizado a alguien quizá un poco las barreras de orisha o algo así que vemos pero no hay alguien que digamos hay que matar primero a este y después continuar con la partida a ver obviamente siempre hay que hacerlo voy a rectificar siempre hay que hacer eso por ejemplo con los healers o sea lo primero de todo es eliminar al healer al support y luego ya avanzas pero con este nuevo héroe es que es obligatorio o sea no no es que sea una especie de premisa que digáis lo mejor sería para hacer eso no no es con este tienes que hacerlo porque si no no hay partida o sea todas las habilidades que tiene y todo lo que está haciendo es él no puede estar en la parte en las teamfights no puede estar y si está pues tienes que estar muy pendiente de estar eliminando su drone y pues bueno incluso si tienes la está pendiente de su ulti incluso y también rezar porque el batiste tuyo pueda contrarrestar le sea mejor que el otro a ver a ver vamos a intentar así ponernos un poquito así agruparnos así podemos y podemos estar dando bien así que bueno vamos a ver espero que están disfrutando esta esta partida con lucio que no hay nada más que barrera 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 barreras y un genji loco por ahí y aún así estamos entrando tengamos por la parte de atrás y voy a poder salir voy a poder escapar o no sí y ana estar curando exageradamente bien que bien para que bien muy bien ahí está tú dónde vas estos ríperes que se creen y le mata con el puño vamos a dar toda la eso es está muy bien boom ahí está visto eso cae muy mal viene con toda su su fuerza y yo le hago un bub de este y paro su ya 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 son nuestros genial pues vamos a hacer una partida una segunda partida porque está está siendo muy rápida sí 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 ya lo sé que tú si puedes salirte de ahí pero muy bien es aquí seguramente va a ti se hubiera tirado un en el gifio y pues ya ni modo no hubiéramos podido hacer nada hasta que el dron se hubiera roto ahí está muy bien y ya ya no ya son nuestros así puedo tirar a alguien aquí no va a hacer falta quién está y quién está y quién está y hay un puñetazo tumba y eso ha sido muy muy cruel lo maté con un puñetazo qué buena estaría es que buena que bueno estaría me encantó bueno vamos a ir a por una segunda partida vamos a ver qué qué tan bueno digamos que tengo confianza no tanto por el nuevo personaje el nuevo personaje a mí particularmente no me gusta yo sé que habrá personas que les encanta ya todos todos son fire wow bueno muchas personas que le deben de encantar pero a mí no me gusta el concepto para nada pero oigan si eso sirve para revitalizar el juego y es que bien no si en el dado caso no me gusta pues dejaré de jugar punto pero hoy se voy a seguir dándole la oportunidad y pues bueno ahora mismo vamos a por una segunda partida a ver dónde nos toca ahí vamos muy bien amigas amigos nos tocó defensa nos ha hecho un backfill estamos entrando rápido y vamos a excepcionar otra vez como comentábamos antes a alusión quedan cinco minutos entonces yo creo que va a ser rápida si vamos a usar a nuestro amigo lucio a ver qué tal se salió alguien de la partida y me metió a mí por lo que se ve fueron muy abusivos y entraron muy rápido ya estamos en ya están aquí uf 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 ya fíjense ya pero vamos a apuntar bien a ver si puedo darles en la cabezota y mientras puedo curar a esta orisa afuera muy bien me ayudó sombra y a ver si por aquí quien queda esta también va a puedo puedo hay una cuidado ahí que bien que buena curación de Moira venga si puedo dar en la cabezota a Moira si ah no lo era widow era ash da igual a ver este da igual fue ash pero le metí un buen headshot ahhh eso va a intentar venir por acá o no a ver vamos a molestar y en que va a hacer va a lanzar aquí va a venir ahí quien hay acá a me va a lanzar la ráfaga no me di cuenta bueno si si voy si eres super cool eh hancho oye se la pensaban que iban a ganar tan rápido no aquí llega super lucio venga a ver si podemos que nuestra incorporación haya servido para algo a ver si podemos ayudar a nuestro equipo bien muy bien ahí ahí estuvo muy bien reaper entre reaper y sombra contuvieron muy bien y yo acabo oh wow no le quedaba 15 de vida pero le di le di de lleno a widow bueno vamos a sanar todo bueno pues esperando con ansias el el nuevo personaje en el servidor tradicional y aparte que vamos a tener también el nuevo evento así que no sé si vayan a hacerlo a la vez no sé no sé si ay me metió con todo el el bob no sé si perdón pero es que estaba pensando no sé si vayan a hacer con todo junto lo que es el evento y el nuevo personaje bueno es posible mira quién está es nuestro Winston hay que apoyarlo hay que apoyarlo vamos a curar tú dónde vas tú dónde vas tú dónde vas tú dónde vas ahí está otra vez a ver si podemos otra vez descabezarla como antes que estuvo súper cool mira tenemos aquí la la ulti voy a quitar la la torreta la ulti podría estar buena nos quedamos ahí ya había huido otra vez ahí venga vamos a ver si te puedo curar ahhh sí genial y encima eliminamos al el enanito tramposo es que solo está él para echar la ulti venga vamos a curar eso muy bien genial el Winston se lo está marcando venga ya ya sé que no estaban todos solo estábamos dos pero oigan ni modo había que apoyar a Winston y que le van a eliminar ya muy bien han intentado entrar pero no les hemos dejado wow ah espera espera adiós Orisa dónde estás ay que no puedo que no puedo no Ash qué te pasa qué te pasa ah dónde está puedo o no puedo matenla matenla eliminenla ay que bueno venga ya te ocurre ya te ocurre Reaper no 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 y ya vuelvo Winston ya cuando está Winston nos está dando una seguridad exagerada ay se queda nada Mercy no puedo oh oh que bien esta esta va a terminar ahí está quitándome lo rápido de encima porque me iba a tirar su stun dónde está bueno bueno aquí lo remató nuestro nuestro propio McCree muy bien ahí está vamos a ver si puedo llegar sin que me mate la torrecita para poder curar aquí eso es y pues bueno mi ulti vamos a utilizarla yo creo que pues ya casi a ver eso a ver si podemos darle un poco de ventaja solo quedan 30 segundos esta ventaja les ha beneficiado mucho que bien y tú te vas a quedar ya te remató sombra perfecto 20 segundos ya está ya es nuestra pues bueno espero que les haya gustado esta partida vamos a a dejarla como testimonio de lo que fue un Overwatch un poco más tradicional esta me gusta por eso y ya veremos después de de estas horas último intento que tal que tal que tal nos transforma en realidad este nuevo personaje al que le tengo un poco de miedo por lo que he visto en el servidor de prueba pero que también hay un poco de esperanza debido a a los cambios en general que está habiendo entonces bueno vamos a ver que tal que tal va ajá porque si como les comento no aquí se la marcó nuestro Reaper si porque no se puede ser tampoco tan tan negativo de así de de primeras o no quiero serlo miren entré como backfill y terminé con la mejor racha de muerte como ven siendo healer ilusio creo que si les apoyo bastante bien iban a perder luego luego y el healer creo que yo me auto apoyo como ven van a dar mi mi cajita bueno pues yo creo que voy a ir despidiendo ya este este vídeo con mientras abrimos la caja con una esperanza de que vaya mejor y como siempre les digo amigas y amigos es un placer y un honor tenerlos en su casa si les gusta denle like escríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo saludos y un honor